De primeras líneas tenemos a Josep Raya, Jordi Segura y Gaby Pugliese. De segundas tenemos a Nico Gómez, Andrés Rangel. De terceras tenemos a Pierre Lartignan, Sergi Lafuente, que es el capitán, y Joan Sorrequieta. Y de medio melee a Paul Gómez. De abertura tenemos a Berastegui, conocido como Pichuqui. De centros a Joan Lozada y Bruno Granel. Nuestras alas a Pedro Guardamuro, conocido como Perico y Paul Pla. Y de 15 a Daniel Reyes. Ahora vamos a repasar la alineación del Vigo rápidamente, los 15 titulares del equipo de David Monreal. De primeras líneas tenemos a David Redondo, Vicente Prieto y Maka Tatafu. De segundas, Carlos López Marqués, Mariano Berlande. De terceras a Javi Abadía y Rubén Rodríguez, conocido como Rucho. Junto a Alejandro Blanco, conocido como Monti, que ha estado en la Española. De medio melee a Borja Vera. A de 10 a Mauro. Arranca nomás estos 80 minutos. Seguilo ahí, por favor. Nuestros centros de Vigo son Reynolds y Carlos de Cabo. Nuestras alas veloces, Mauro González y Jeremy Simon. Y por último nuestro 15 al... Atente que se viene Sanku. Rompe la primera línea. Pase Bruno Granel. Joan Lozada, arranca Sanku, arranca con todo. Va Lozada, va. Recupera ahora el Vigo, cerrando muy bien el número 13 del Vigo, Carlos de Cabo. Esa van, señor, esa van. Nacho. Terminamos con la alineación del Vigo, Lois. Para terminar de 15 del Vigo, tenemos a Adolfo Uruburo, conocido como Uru. Lo estamos escuchando al árbitro, ¿no? Vamos a la primera medida de fuerzas, Nacho. Va a introducir el número 9 Portillo, Borja Portillo, el 9 de Blusens. Primero reto, Joan. Tenemos el... Escuchamos al árbitro. Se levanta Alejandro Blanco de la base, jugador de la selección española, el 8. Rechazo largo de Nathan George. Gana la Tush, el número 10 del Vigo. Amaba a jugar a rápido Perico, pero al final no. Vamos a ver, San Cubac. Señor, señor, árbitro. 22, 8, 8. Esmol, fuera Blanco, atrás. De pie, atrás. 1, 1, señor. Sí, sí. A jugar. Suelta, Blanco, suelta. Pase, viene. Buena, Gabi. Buena, Bambam. Otra vez Bambam metiéndose en esa por Gómez Pichuqui. Juega muy bien Daniel Reyes. Hay ventaja. Se viene el Vigo, el número 12. Atentic ataca al Vigo en este entrando en 22. Hay ventaja para Sanku, Perico. Hay rack para Sanku. Paul Gómez. Pichuqui, ¿qué pasa? Muy bien. Se viene Joan Lozada. El velocista que tiene Sanku. Pase largo de Lozada para Gaby Pugliese que viene en apoyo. Bambam de Wynn. Buena, Bambam, otra vez. ¿Qué partido estás haciendo, Gaby, ahora? Hay rack para Sanku en pleno ataque. Hay un jugador en el suelo, Nacho. Había ventaja para Sankupita, ahora sí, el árbitro. Primera advertencia del juego. Primera advertencia del árbitro a un jugador del Vigo. No va a dejar pasar ni una. Y vamos a palos ya desde la leña de 40. Primer golpe de castigo. Exactamente. Aprovechando tres puntos más. Vamos a ver si Sankugat está mejor que la semana pasada. Creo que falló alguno al final. Al jugador que advirtieron, usted lo conoce. Javier Abadía, jugador de Egea de los Caballeros, que nos saludó antes del partido. Nos saludó antes del partido. Estuvimos recordando una fiestecita que tuvimos en el viaje de primera temporada. Señores, murmuremos ahora que va a patear Pichuqui. Primera a palos del número 10. Va Pichuqui. 3, 2, 1. Bomba larga del 10. Se va ancha. Se va por el palo derecho. Bueno, bueno, hay que probar. Partido rápido, ¿no, Joan? Sí, bastante rápido. Sankugat sabe lo que tiene que jugar. Se vio bastante las carencias del partido de la semana pasada. El árbitro muy activo, el árbitro hoy, ya advirtiendo a un jugador de Vigo. Le dijo que la próxima a la calle, si es lo mismo. Pierla Artigán. Vamos, bueno el 6. Rack para Sanku. Paul Gómez. Pichuqui. Un falso de Pichuqui. Buen pase buscando a Juan Sorrequieta. Ventaja ahora para el Vigo. Creo que hay abande. Sí, exactamente hay abande Sanku. Sigue el rack para Vigo. Abre el número 9, Portillo. Entra muy bien el 12. Nathan George. Larga patada del rubio número 10 del equipo del Vigo. Daniel Reyes en el fondo, recibiendo el 15 de Sanku. Arranca la contra, arranca la contra. Va a abrir Paul Gómez. No, el que abría, perdón, era Paul Plá. Bien. Uf, qué buen carrazo del 4. Carlos López. Golpe para el Vigo ahora sí. Y Vigo que también pide palos, ¿eh? Sí. Bueno, repasemos a ver estos titulares. Esta línea de tres cuartos que tanto te gusta, Juan, y que da miedo, ¿no? ¿Cómo la ves a la del Sanku? Yo como siempre, el balón que tiene, es balón que crea peligro. Sanku Gates, hoy con Gómez, Berasategui, Plá, Lozada, Grané y Perico. Y Perico, es una tres cuartos que muchos querrían. Antes lo hablábamos con algunos de los que han venido hoy, y a priori es un partido que el que tiene más a perder es Vigo. Sí, sí, ¿no? Chuta, va a chutar el número 11, Mauro González, del Vigo. También murmuramos, por una cuestión de respeto, lógicamente, al equipo del Lusens. Patada larga, va. No. Esta se va por el primer palo. Hay un viento cruzado en el campo. Hay que decirlo que el viento viene de nuestro lugar, digamos, y se aleja, perdón, viene de lejos de la pantalla y se acerca hacia nuestro lugar. Es un viento cruzado, difícil para los pateadores, muy difícil para los pateadores. Larga patada de Pichuqui. La va a recibir el 9, Portillo, el 9 del Lusens. Bomba alta. Estaba afuera de 22. Se va, sí, señor. Se va afuera. Marca el Líñez cerca. Los Líñez hoy son catalanes, ¿verdad, Lois? Los Líñez son catalanes, ¿verdad? No, no son catalanes. Como árbitro tenemos a Rafa Ortega, que es sevillano. De Líñez tenemos a Rodrigo Gastón y Luis Marrugat. Marrugat es el único catalán. Digo, Rodrigo Gastón es argentino, pero es árbitro de la Federación Catalana. Sí, exacto, exacto. El único que no es el árbitro, que es Rafa Ortega. Rafa Ortega. Pelota parcial en la TUS. Le pitan ahora a Jordi Segura. TUS nuevamente. Muy bien, los de Sancur repartiendo hoy a primera hora ya las canciones. ¿Cómo está la 16, cómo está la 16? Nos dejaron el papel, la 16. 26 canciones. Vamos con la TUS. Ahora va a lanzar el Vigo con su capitán, Tito Prieto. A ver que busca, busca segunda posición. Muy bien, conseguida por el número 4, Carlos López. Viene el MOL, el MOL gallego. Sigue empujando. Sigue la pelota muy bien protegida. Ahora al suelo. Golpe. No se mantiene de pie, dice el árbitro. No está dejando pasar ni uno de los racks. Antes de San Cugat igual, la primera acción, nada más llegar al rack. Muy bien pitado. Me parece muy, muy bien la acción del árbitro. A lo mejor algo riguroso. Bueno. A lo mejor si escucháramos, a lo mejor si que avisa más. A ver si luego llega el audio. Que aparentemente tiene buen diálogo. Lo que sí, me parece que es un partido que si no lo tenés corto, se te escapa. Se te puede escapar por lo de antes. O sea, Vigo se está jugando mucho aquí. Y Sanku también, eh. Sanku se juega todo, eh. Obvio. El final de una temporada perfecta. Sanku llegando a división o no, sería, vamos, éxito total. Pero a priori es lo que decíamos. El que baja de arriba es el que más tiene que perder. Sin desmerecer, obviamente, todo lo que ha hecho Sanku. Repetimos. Exactamente. Le tapan la patada a Nathan Schorch. Atenti. Le tapan la patada. Muy bien. In extremis. Esta hora el Vigo. A abrir el 9. Larga o rechazo del número 12, Reynolz. Ahora sí encuentra a Tuch. Detrás del banquillo local. Y una tres cuartos que tal vez no la hemos visto jugar mucho como la del Vigo. Pero con un tamaño importante, ¿no, Sanku? Verá, Nathan, González, Reynolz, De Cabo, Uruburo y Simon. Distraída también, tres cuartos. Cuando estaban calentando, movía muy bien el balón. Sí, ¿no? Buena, buena técnica. Creo que de estos, de los 23 o 22 que ha traído Vigo, pocos bajan del metro ochenta. O sea, jugué el campo antes y creo que había solo dos que eran más pequeños. De hecho, hemos preguntado por uno que creo que medía metro noventa y nos dijeron que era el uno. Muy buen trabajo defensivo del ocho de Javier Blanco que está convocado con la selección española para la Tbilisi Cup. Que se va a jugar en Georgia y se pierde el partido de vuelta de la promoción. Atenti. Va Lozada, va. Lozada va con motoresta, Paul Pla. Pide Marc. Muy bien. Muy bien, el número 14, Jeremy Simon. Y por si no lo escucharon, levantó el puño para pedir Marc. Excelente gesto técnico del 14 de Blitzens. Qué peligro, Paul Pla, Lozada, ya no en el mismo equipo, sino en los mismos 10 metros. Más la potencia de Bruno Bralén. Encara eso, defiende. Vamos a otra Tuch. La Tuch viene pareja, viene tal vez con errores de los dos lados, pero con un Vigo que es con un mol punzante recién. Hemos visto solo una Tuch, pero bueno, la formación ha sido muy buena. Una Tuch muy segura, la segunda torreta, todo y que el San Cugat ha saltado por delante. Vamos a ver si siguen así todo el partido. A ver qué buscan. Primera posición, busca el Vigo con el número 5. Recupera, Macatatafu el 3. Baja bien Abadía. Abre Portillo con el 5 con Mariano. Muy bien, Mariano Berlande avanzando muchos metros. Muy listo. Ay, el pillito, el listo a la que se llegó. Muy bien pescado, perfecto. Se viene Pierre Lartigan. Va el 6 intentando ganar metros. Lo detiene Macatatafu. Con mucho esfuerzo lo detiene el 3. Paul Gómez. Pichuqui, Pichuqui, el pie exquisito que tiene el 10 de Sanku. Buscando la Tuch. Vamos Toretta, vamos Toretta, vamos Toretta. Ay, la Tuch es para Sanku Gá. La Tuch es para Sanku Gá. Qué bien. Muy buena presión que mete Paul Pla. Excelente, como siempre, con esa velocidad que tiene el hermano menor de esta familia de velocistas. Excelente jugador de rugby que son los Pla. Tanto Bárbara como Julia, sus hermanas. Dos jugadoras de top class a nivel internacional. Primera posición, va buscando con Nico Gómez. Va al molde Sanku. Empiezan a trabajar esas piernas. Empieza el repiqueteo. La 16 que se levanta. Pelota controlada. Va Sanku, va Sanku. Gol. Hay premio, señor. Hay premio en casa, en la guinardera. Primera marca del partido. Inaugura el marcador. Si no me equivoco, el número dos. Jordi Segura, si no me equivoco, es el autor de la primera marca. ¡Nois! Toda la afición que escuchamos, decir que no está dentro del campo. No, 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 no. O sea, el ruido de bombos y todo, están fuera del campo los chicos. Solamente se callan cuando van a patear los encargados de los envíos apagados. Está bien, porque seguimos con las mismas que estos últimos partidos. Tenemos Buc, tenemos Marturey, tenemos Terraza, tenemos... Ah, que va a chutar. Tenemos gente de todos los clubes, tenemos gente de Ospey que ha venido a ver a un antiguo compañero suyo que está jugando en el Vigo, que está de suplente, que es Oscar. Tiene una mordida con usted, ¿no? Sí. ¿Entremedio? Ah, es no batada, tiene que hacer en la catalana antes de ser más duras. Batada en el mismo lugar que el fin de semana pasado frente al Barça. A ver Pichuqui. 3, 2, 1, bomba larga de Pichuqui. Va por el primer paro en esta. Nacho. Dígame, Lois. El ensayo ha sido del número 8, de Juan Sorrequieta. De Juan Sorrequieta lo pasamos limpio. Gracias, como siempre, el trabajo excelente a pie del campo. Ahora vamos a repasar los banquillos, Lois, enseguida. Mirá. Repasame, ahora en la próxima jugada de Terina repasamos rápido la gente que tiene los entrenadores para tirar de la manta. Larga patada de Nathan George, buscando a Pierre Lartigan. Van, recupera a Vigo, es atento y que recuperó Javier Abadía. Vera Portillo. Ay, ay, a Van del Vigo en esta se le cae a Mariano Berlande. Tura había ventaja. Y oportunidad para cortar distancias. Lo que decíamos, no lo encargado de Chuitapalos, el número 11. ¿Mauro González? No, Nacho. Dígame. Como número 11 está Polpla. No, 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 digo de Vigo, ¿eh? Del Vigo el encargado de Chuitapalos, el 11 es Mauro González. Palo González. ¡Viva! 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 Jugando Sanku del fondo, Motoreta, Pla. Conserva la pelota, Juan Sorrequieta. Patada larga del 8, se le va directa. No le salió bien la jugada número 8. Ya lo que hicimos ya pasada, que le gusta mucho y lo usa bastante bien el recurso del pie, el 8 del Sankuá, Sorrequieta, ¿eh? Sí, jugador argentino que ha estado jugando en Inglaterra, que nos hablan de que le dio un poco de salto de calidad a este equipo de Sanku, y un manejo muy bueno de la base tiene, además. A 10. Yo ya reducía ya el Vigo, ya prueba con variantes. Muy bien, recuperada por el 5 de Sanku. Va Bambam por la base, atacando el número 23 de Sanku. Pierre Lartigan, se juega el pie, Pierre Lartigan. ¡Va y va, eh! ¡Va y va Pierre Lartigan, eh! ¡Atenti! Se juega de vuelta el pie. La pelota va a entrar a Marca, va a entrar a Marca, sí. Va a anular el Vigo. Se escuchan las quejas del posible placaje en la última patada, pero bueno, siempre las últimas... dudas, dudas. Sí, fue un poco en el límite, ¿no? Fue un poco en el límite. El jugador ya estaba armado para el placaje, tal vez cuando vino el chute le damos la derecha al árbitro en este caso. Larga bomba, desactiva a Daniela Reyes, un poco complicado. Pichuki, una bomba altísima, que va a quedar fuera de 22. Esta es buena. Recibe muy bien el número 15, Uru. Se viene, Uru, Uru. El número 15, Vigo detenido. Recupera Sanko y se viene, recupera Sanko y se viene, Pierre Rangel. Bueno, contra Raca y ahora el Vigo, complicando un poco la tarea del número 9, Paul Gómez. Cortita, ¿no? Sí, señor. Con Giuseppe, Giuseppe Raya, Paredz. Lo tiran para atrás al 1 de Sanko, ahora sí, Paul Gómez. Pichuki, Bruno Granel, que va, va Bruno, va Bruno. Ay, si podía descargar bien en los Sada, tatán, tatán, ¿no? ¡Ey, Gómez! ¡Ey, Sanko! Lois, repasame los banquillos. Vamos a empezar por el local, primero por Sankugat. ¿A quiénes tiene Jordi Justicia para poner en el caso de que lo necesite? Mira, tenemos en el banquillo de Sankugat a Ramón Argelit, Mateo Argudo, Leo Paredes, Marcelo Converti, Fede Gómez, Paul Pérez, Nico Romano y Abraham Velasco. Perfecto. ¿Y el banquillo del Bluesense Universidad de Vigo? Tenemos a Juan Manuel Rodríguez, conocido como Tarzán, Marcos Muñiz, Oscar Ferreras, David Monreal, el Chicharra, David Ribeiro, Daniel Velázquez y Pedro González. Muy bien. Mele que se defonda y otra lucha de fuerzas. Y vuelta a repetir, vuelta a empezar. Tal vez no tan dinámico, ¿no? Como el de la semana pasada. Pero con un Sankugat que sabe muy bien lo que quiere. Sí, Sankugat tiene muy claro lo que tiene que jugar para tirar todo adelante y conseguir el partido. Introduce Vigo, se va a levantar el 8, Alejandro Blanco. ¡Ay, ay, ay! Abrió mal Blanco, presión excelente de Paul Gómez. Descarga en el número 12, Reynolds. Patada larga del zurdo, jugador del Vigo. Se patina Paul Plá y atentí que se patinó Paul Plá. Muy bien, Daniela Reyes ahora, motoreta Paul Plá. Descarga el Pichuqui, se viene Pichuqui, se anima Pichuqui. No pudo descargar. Vas a colgar el aván. Ahí el pase, antes. Hay uno que rebota en un plago. ¡Dale Paul, dale! Hay aván. Suéltaro negro, vamos a la melé. Pequeño diálogo, ¿no? Esta es la ventaja que es tener niñera oficial y la federación. Como decíamos, Rodrigo Gastón es el que nos toca más cercano y Marrugat del otro lado. Dio a banda el número 10 de Pichuqui y que cuando se pone a jugar, juega. Agarre largo, ¿vale? Acuérdate. Está afuera, sí. Y... Introduce Portillo a la melé. Vuelve a desfondarse y penal para Sanku. Golpe, castigo para Sanku. No, es la primera que la primera línea se levanta y tira para arriba. La de Andes creo que también lo podría haber pitado un poquito. Sobre todo en el lado del 3 del Vigo. Creo que en la primera melé del partido creo que le dijo, ¿no? 3, tómese largo. Y va, sí, hay ganas, hay ganas de ensayo. Hay ganas de más puntos en el Sanku, hay ganas de desmarcarse. Sabe lo importante que es el partido de aquí, de sacar puntos y ir ahí, no tranquilos, pero casi. Con la cosa hecha ya casi. Primera posición. Derriba rápido el Vigo, muy bien. Y van a jugar unos cuantos, van a jugar unos cuantos. Sí, porque avanzaron con el primero. Escuchale 16, Pélez, escuchale 16. Muy bien, el 8 de Vigo. Muy bien, Alejandro Blanco. Ahí chocaron contra el único que no tenía que chocar. Muy bien, el Barbas, Alejandro Blanco. Drop de Pichuki. Se va otra vez Sancho por el segundo palo. Se la jugó el 10. Nuevamente 22 y nuevamente Sancho va a tener la pelosa. Nacho. Dígame, Lois. Algunos del banquillo del San Cugate están empezando a calentar. Muy bien, nos empezamos a ver pasar al perro de presa, Abraham Velasco, que hoy vuelve a la convocatoria. Está con el número 14, si no me equivoco, está en la línea. Sí. Va Perico, va Perico. Daniela Reyes se mantiene de pie. Ayudado por el PIN Rangel, que ahora tiene. Paul Gómez. Verazategui, pase largo para Joan Lozada. Si se desprende, Motoreta por el PLA. En apoyo se requieta, va por el PLA. Va por el PLA. Va por el PLA. Atentos y pedimos ensayos, señores. Marca abajo, palos casi de Motoreta por el PLA. Cuando pone el litro, es inalcanzable. Lo decíamos la semana pasada, era un chaval que tiene muchos recursos. Y en el uno contra uno que ha tenido, lo ha sabido estucionar muy bien. Dedicatoria a la B16, esta gente que lo alienta. Tiene muchos compañeros, hay mucha gente, aquí hay mucha gente de nivel aquí detrás. Hay muchos niños pequeños y no tan pequeños ya, que han pasado por la Catana el año pasado y el otro. De un nido, de un nido. Uno que estuvo en las cámaras de Lora Balada la semana pasada, nuestro amigo Campo, el hermano de Cana. Sí, por aquí ya iba con el pelo de color azul. Muchos niños también me la acaban de pintar. Vamos ahora a volver a murmurar. Eso a ver si te es una caricia de pichuqui. En esta, despacito en 10. Es un trámite para él. A ver si es un golpe de moral positivo para él, para el próximo golpe de castigo poder estar más tranquilo. 12-0 para Sanku. Te hago esta pregunta, Joan. Juan, porque lo vimos con el Uribe Aldeo cuando vino a jugar contra el Barça. ¿Les cuesta mucho a los equipos del norte jugar al mediodía acá en Barcelona? Y la pregunta es... ¿Les cuesta mucho a los equipos del norte jugar al mediodía en Barcelona? Yo creo que a todos nos cuesta mucho jugar un domingo a las 12 de la mañana. Bruno Granel, pase largo para Perico. Lo sacan fuera. El problema puede que sí que no están tan acostumbrados a jugar en domingos, 12 ellos ahí. Y más con un campo de lo mismo, césped artificial, carga mucho, no es un campo de césped natural. No sé qué tienen ellos ahí. No, diría que césped natural o sintético. Muy bien, ganado otra vez por Nico Gómez, como siempre en la hilera. Pichuqui, bomba alta de Pichuqui. A ver quién desactiva esta bomba del Vigo. Esta sí que llega a losada. Bien, el número 15, Alfonso Uruguro, arranca la contra y se viene el 13, Carlos de Cabo. Bien detenido. Muy bien detenido por Bruno Granel, un jugador que ha tenido la temporada fabulosa. Abre el 8, Monti Blanco, Nathan George, Reynolds. Va el 13, es pesado Tatafu, es pesado, hay que tener, hay que frenarlo. Se viene otra vez el Vigo con Nathan George. Balón disponible para Borja Portillo. Abre el Vigo. Le falta un poquito de profundidad al Vigo, pero atenti cuando lo encuentren, porque tienen una dinámica que cuando se pone en activo cuesta frenarla. Parece, no lo creo, pero el 3 de Vigo parece que esté resoplando ya. Al menos es la percepción que da. Va a chutar Joe Reynolds, que es zurdo, aprovechando el perfil favorable. Encuentra a la tush. Y primera situación neta de peligro del Vigo, a ver cómo responde Sanky. A ver cómo responde Sanky. Llevamos un Vigo con una delantera físicamente grande. Sobre todo, resaltamos el tamaño número 1 de David Redondo. Y de segunda línea, el número 4, Carlos López Marqués. También con un físico imponente. Y sumado, por supuesto, al 8, a Javier Blanco, perdón. Por algo puede ser de nivel internacional. Bien conquistada la pelota por el 4, lo que decíamos, López Marqués en la hilera. Portillo, Nathan George. Corta con el 12, con Joe Reynolds. Bien frenado, muy bien frenado por Juan Sorrequieta, haciéndole perder el balón. Otro puntal alto, el 8 de Sanky. ¿Cómo lo está viendo usted, Jordi Ribot, el partido? Usted que está ahí inquieto y dinámico, y viniendo, y yendo, y viniendo. Acabo de bajar ahora mismo de la 16. Perfecto, desde aquí se ve un día estupendo de rugby. Y bueno, nos ha sorprendido el arranque del partido, ¿no? Con tanto ese Sanky. Ahora, para compensar, vaya con los chicos del Ospi, que están alentando a Oscar Ferreira, y se pone un poquito con los del Vigo, ¿eh? Para que no nos tilden de localistas. Ah, pasan hacia el otro lado, a ver los compañeros del Ospi Dalet, y bueno, a ver cómo sigue esto. Patada larga de Pichuque, que viene buscando a la carpa del oro balada. Y sale entre la línea de 10 y la de mitad de campo. Los niños alcanzapelotas, hoy están desesperados para tocar uno, aunque sea. ¿Cómo lo ves a los entrenadores, Lois, en el banquillo? ¿Están tranquilos? ¿Están calmados? ¿Están activos? Bueno, David Monreal, aparentemente, parece tranquilo. Y a Jordi Justicia, bueno, piensa que es un partido... Bueno, yo creo que le deben llevar por dentro. Sí, no, la procesión va por dentro. Va por dentro. Tucho rápida del Vigo, se le cae a Tatá Fumaca, que decía Jean Covina, que estaba resoplando. Y que tal vez esté pasando factura ese calorcito que sale de este césped artificial. Sí, porque si te fijas, antes lo hablábamos y hacíamos la coña, porque estábamos debajo de una carpa, y yo lo he dicho, vamos a pasar mucho calor aquí. No, bueno, debajo de la carpa estamos bien. Usted tenía miedo por el sol, estamos bien. Entre el calor que sale del suelo y el calor que va a respender la carpa, podemos salir calentitos aquí dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que los que peor lo pasan son los jugadores, ¿eh? Sí, y se ve ya, si miras arran de suelo, se empieza a ver ya el calor que sale del césped. Introduce por plan, maneja muy bien la base, Juanso Requieta, Pichuqui, Amaga de Chute, Bruno Granel con el redoble, muy bien sentado por Carlos de Cabo, muy buen placaje del 13 del Vigo. Ahora Pichuqui manejando el juego, Juanso Requieta, muy bien Nico Gómez manteniéndose de pie, el número 4, que no solamente sabe saltar en la tuche. Juan Gómez, Pichuqui, Bruno Granel que rompe y se viene. ¿Qué le cobró? Pase adelantado. No te creo. Finita. Finita. La verdad que desde aquí tampoco la podíamos ver muy bien. No, no, ya la veremos repasada cuando colguemos el partido, como siempre, las retransmisiones de la hora balada, una producción conjunta a Emisiona, igual que el fin de semana pasado y que también hicimos en el partido de El Salvador y lógicamente retransmitida por EmisionesDeportivas.com. Le agradecemos a los chicos de Valladolid que nos permitan transmitirlo por su página web. Las seis primeras líneas, por favor. El bombo no paga grandes. No paga, no paga. Es lo que te dije, tienen 26 canciones. Bueno, repasame a ver estos ocho gorditos de Sanco y están haciendo un trabajo importante. Josep Raya, que tenemos que vino de Pared, Burger, Jordi Segura, Pugliese, Nico Gómez. No te retires nunca, ese es el otro apodo. Lartigan, Sorrequieta y Sergi Lafuente como capitán. Que tal vez no lo nombramos mucho de Sergi Lafuente, es el trabajo que no se nombra, ¿no? El que hace Sergi. Trabajo de delantero, un trabajo bueno, un tercera que está en todos lados, aunque no lo parezca. Ahora vamos a repasar también la delantera del Vigo con un tamaño, como decíamos, no baja ninguno el metro ochenta. Blanco, Bortillo, rompe Reynolz y jugada de peligro para el Vigo. Se le cae el balón hacia adelante a Javier Abadía y ahora también a Motoreta. Se le cae a Paul, detiene el juego. Atención, Lois, ya está en el suelo un jugador de San Cugat. Creo que es Bruno Granel, si no me equivoco. A ver, un segundo. ¡Vale, Abraham! ¡Vamos, B! Y tenemos a Bruno Granel en el suelo. El juvenil número doce, atendido por Druida, el mago Druida. Se levanta. Ya se levanta, es un roble. Bruno para seguir ahí en el centro del campo. Hoy le toca pesado, el duelo 12-13 de los dos lados está complicado. Tanto Bruno Granel como Jean Lozado a un lado y Carlos de Cabo y Joe Reynolz. Jugadores que se notan de calidad y con ganas de jugar. Ahora vemos que el Ávila está hablando con los dos capitanes. Estaba recién hablando con el Línger más cercano a nuestro, con Rodrigo Gastón. Con el Chivato. Tal vez alguna advertencia. Golpe. Eso es lo que estaba hablando justamente con el Línger. Golpe de castigo para el Vigo. ¿Palos o no? Sí, señor Palos. Sí, señor Palos. Tercero oportunidad entonces de la tarde para Mauro González. Este es bastante factible. Y acá se hace un trámite. Muy buen primer plano del número 11 gracias a nuestra GoPro. A ver si vemos el chute desde la GoPro. Está es el FIFA, mirá. El jueguito es el de tocar con la pantalla. Va, va, va. Sí, señor. Adentro. Adentro esta vez sí. Mauro González. Primeros tres puntos para el Vigo. 12-3. Cuando estamos llegando ya al final de la primera parte, deben faltar muy poquitos minutos. Si me equivoco, dos o tres minutos para que termine. Depende. Uno de aquí no sabe las interrupciones totales que hace el Ávila. Entonces se nos complica a veces para saberlo. Salida favorable para los diestros. Va el zurdo Pichuqui. Excelente. Salida. Cachetea Sanko para atrás. Y a Paredz lo hicieron volar con pelota y todo. Sergi la fuente. Juan Sorrequieta. Ya lo preguntaré, ya lo preguntaré, pero creo que a Josep Raya se le conoce como Burger en Paredz. Juan Lozada. Juan Lozada. Perico, guardamuro. Muy bien conservando. Paul Gómez que abre. Pichuqui. Va el Piri Rangel. Muy activo el número 5. Cambio de juego para Pichuqui. Una buena pelota raza. Va Juan Lozada. Se va, se va, se va. Va a ser Tush. Nos da gusto, ¿no? Ver a alguien que está sacando fotos aquí en San Jugar. Vamos. Vamos con esta Tush de riesgo ahora también para el Sanko. Buscando seguramente la primera posición con Nico Gómez. Se pasa, pero reconquista Pierre Lartigan. Ataca Nico Gómez por la base. Jugada de riesgo para el Sanko. Peligro de marca Pichuqui. Una falsa. Se les cae el balón. Recupera el Vigo. Recupera el Vigo con Borja Portillo. Inicia la contra el 9. Barre el 15 de Daniel Reyes. La va a dejar ir. El balón se mantiene en el campo. Muy bien. Daniel Reyes zafando el primer placaje. Ahora lo frena Adolfo. Uruguro. El número 15. Va por Gómez por la base. Lo van a sacar fuera. Lo van a sacar fuera, no. Ventaja dice el árbitro y ahí va. Enésima melee del partido. ¿Contra quiénes son los ocho del otro lado de Sanko? Repasamos a los ocho gorditos de Jordi Justicia. Tenemos a la Universidad de Vigo. Está redondo. Prieto. Tatafu, que es el jugador molenito que tenemos en el campo. Y Barrudo. Y Barrudo. Tiene una barba de las grandes. López, Márquez, Berlande, Rodríguez, Blanco y Abadía. Un tamaño de lo que decíamos, ¿no? Andará por los 800 kilos o un poquito más también la... La vez del Vigo. Tranquila. Tranquila, ¿no? Ahí va a nuestro amigo Javier Abadía, el 6 del Vigo. Levanta Javier Blanco, Monti, que ahora pierde la estabilidad y cae al suelo el jugador de la selección española. Portillo, Nathan George, buscando la espalda de Paul Plath. Pica y sale. Touch para el Sanko. Entre la línea de 10 y la línea de 22, más cercana a la línea de 22. El partido va entrando como en el típico bache de final de primera parte, ¿no? Sí, podríamos decir que están contentos los dos con el resultado que tienen. Bueno, yo perdiendo no estaría contento nunca. Creo que el Vigo no está contento perdiendo. Vigo yo creo que piensa en el partido de la lucha. Atención que pierda el 8 y pierda un jugador más, si no me equivoco, con el partido de vuelta. Así que atención. Son dos bases importantes que pierde el equipo de Universidad de Vigo. Si veíamos algunas mañas en el mall, ¿no? Pichuqui, Joan Lozada, Daniel Reyes, Perico y se viene Sanko y se viene. Muy bien, la carrera del Río. Hay riesgo con Bruno Granel y va a ser marca de Sanko. Excelente dirección de carrera me marca Joan Codina. Marca bajo palo del número 12, Bruno Granel. Y partido cuesta abajo para el Sanko y cuesta arriba para el Vigo. Vemos los suplentes de Sanko alterando, no alegrando, alterando a la grada. La verdad que sí, si te fijas, la gente que lo pueda ver cuando lo podamos ver el vídeo, la carrera de Bruno desde nada más agarrar el balón Perico, su carrera ya es detrás de él. Ya me voy abriendo más para afuera porque inconscientemente Perico se mete un poquito para adentro y fácil, hay que hacerlo fácil. Esto lo vemos siempre cuando hacen el precalentamiento, lo de Sanko antes del partido, de cómo es el tema del cambio de carrera, me parece que es algo fundamental para entender el juego de tres cuartos. Trámite compulsado para Pichuqui. Son 19 ya, ¿no? 19-3. Ahora no sé si están contentos Joan. No. Antes no estaban contentos, ahora ya directamente están fastidiosos. La gente del Vigo empieza ya la pirotecnia de la 16. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo Hay gente que está lesionada como Andy Bono Un gran amigo que nos está escuchando Dice que tienes una linda voz, Nacho Un abrazo grande a mi amigo Andy Bono Y una pronta recuperación para lo que va a ser la temporada que viene en División de Norte Abre Pichuqui Despacha largo Sale directa y va a ser tuyo en 22 Le jugó una mala pasada el viento en esta A Iñaki y a mi tocayo Yo soy Ignacio, es Iñaki Diferente idioma, pero somos tocayo Déjeme subir una a su talento Déjeme subir una a su talento Ahí está la bandera L16 en pantalla Ya veíamos la linda bandera tricolor del Sanku Y mucho depende de esta Tush, Nacho Mucho depende del final del tiempo Una Tush dentro de 22 Estable, muy bien bajada Bien, bien trabajado Carnaval 5 en esta vez a Mariano Borja Portillo Corta con Nathan George Bien detenido por el 12 Bruno Granel Que no solamente sabe correr sino también defender Golpe Golpe juega rápido el 10 Abre con Borja Portillo Intenta desbordar Barón al suelo, hay ventaja igualmente Va a pitarla, sí señor, ventaja de golpe Dice el árbitro Va, Macatatafu Todo lo que hay en el suelo es tésped Nuevamente golpe porque no hay 10 Ahora está cantando la canción número 4 Y dale, y dale, y dale Sanku Es como venir a misa, ¿no? Con el que te dan el librito, ¿no? Amarilla a Lois a Gaby Pugliese si no me equivoco Al número 23 de Sanku Al pilar derecho A Bambam Por placaje ante los 10 metros Deseamos que el árbitro era riguroso Y vuelve a la tucha Van a por los 5 puntos Sí señor Ahora es normal, antes hablábamos de 9 puntos Estamos hablando ya de 16 puntos Ya casi a la cosa Hay que contarlo Son 3 ensayos sin transformar Y se mueve el 3, ¿verdad? El Rey Sol Paredes Empieza a mover por si hay una meleta Lo buscan a Monti Blanco Van con Maca No le salió muy bien la jugada en esta El Blusen recupera a Sanku en extremis Rechazo largo de Pichuki Que busca la tuya Ahora sale cerca de 22 Le da aire Le da aire el 10 a la pelota Y le da aire al equipo Cuando se acaba la primera parte Sí señor Muy buen trabajo defensivo de Sanku No recibió ninguna marca A pesar de que ahora va a estar con 14 Los primeros 10 minutos Pero una muy buena primera parte Donde podemos hacer un balance positivo Bueno, antes de nada Nos piden más saludos Gente que nos escucha Dicen que un saludo es para Adrián García Dicen que un saludo para los Exiles Un saludo a los Exiles De aquí saludamos a Adrián García Están preparando la temporada Del Rugby Playa Ocampo este físico Es de tocar el tamboril Seguro, ¿no? Ir al gimnasio Jordi Riboy como siempre Moviendo a los invitados Vemos esa grada poblada Feo dedo, muchachos Feo dedo, eh Lo están atendiendo a Bambam Aquí cerca Lo veíamos con sus pies Bambam te queda mejor la cara En las meleques Los pies en cámara Eso ya te lo decimos Se nos niegan las jugadoras internacionales, eh Se nos niegan Es increíble Estamos intentando convencer A una jugadora de la casa De Sancuad Como Ana Ramón De la cantera del Barça Pero que ha jugado también aquí En Sancu Y que ahora está en INEF Jugadora de División de Honor Que no quiere venir No quiere venir, ¿verdad? Tenemos que hablar con su hermano Vamos a hablar con Adrián No te preocupes, Ana Bueno, Lois Decime Qué tal esta primera parte Ahí a pie de campo Hace calor Y tenés un peto más acorde Con tu estatura y tu tamaño Así que no te podrás quejar Pues la verdad es que hace calor El del césped artificial Desprende un calor Que yo no me quiero ni imaginar Lo que están pasando los jugadores Yo creo que Bam Bam Está sufriendo Por lo mismo De lo que hablamos Calor en los pies, ¿no? Sí Ten unas llagas Espera porque nos pasan Un resultado Espero Andy que sea verídico Que sea correcto Brak va ganando al Salvador En la final 6-0 Opa Final Final de División de Honor Que también se está transmitiendo Por emisiones deportivas Estamos en duplex Hoy en la página web De emisiones deportivas Porque es lo que decíamos Final de División de Honor Ganando el Brak Me dice usted 6-0 Frente al Salvador ¿Verdad? Sí Vení otra aquí Equipo de nuestro amigo César Sempere Que logró llegar a la final En este caso Lois Nuestro amigo Adrián García Dice que tienes Una convocatoria En el GP Nocturno De esta noche Háblalo con él ¿Quién lo dice? Adrián García De los Exiles Bueno ya veremos Es para hacer el precalentamiento De la temporada de playa Usted sabe que los Exiles Es un equipo que siempre Está en casi todos los torneos Y que alienta ¿Usted va a estar este año En la playa? Con los piraños Pasaremos por alguno playa Creo que jugaremos Menos que el año pasado Yo ya me he montado el kit Ya tengo la piscina de plástico La sillita Y la neverita Este año creo que los playa Los veremos desde fuera Ya Toca Ya llega Una edad Y ya toca Ya cansa Convengamos que Visto lo visto En el 7 de Badalona Cuando le hicieron Un ensayo en la cara Eso fue Imagen de retiro ¿Cómo que me hicieron El ensayo en la cara? Que se confundió Al árbitro con un jugador Contrario Y le hicieron Un ensayo en la cara No sé si lo recuerdo Sí, sí, sí Esa fue imagen de retiro Esa quiere decir Que usted está bien El alcohol Las horas El sol Todo provocó Que confundiera Al árbitro Con un compañero mío Ahí está El ridículo De la camiseta Que llevamos Sí, sí De la camiseta El año pasado Un poco complicada Lois me está haciendo señas Usted como siempre Dígame En el último partido Que hicimos Le trajecís a unos niños De la cantera Exactamente A ver si hay algunos niños Con cara pintada Que quieran venir De Sanku Jordi Ribot Se tiene que empezar a mover Para conseguir los invitados Nos prometió Mami jugadoras de Touch Nos prometió niños pintados Pero está aquí El señor Ribot Nos prometió A la señorita Ana Ramón Que está ahí No pasa nada Ya acogeremos un día A su hermano Que se presta más A estas cosas Le mandamos un saludo También a Néstor También jugador De la RPN Está aquí atrás En nuestra espalda Curiéndonos las espaldas Ahí va Miren Ahí va la escuela Ahí va el maestro De la escuela El sub 8 del ARPN Jordi Ribot Con todos los niños Que lo siguen Parece flautista de Hamelin ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo? No, no Hay una que... Hay una que... A ver, chicos Es una mariponada Que se note de dónde soy ¿De qué club soy? Igual ¿Cuál es nuestro jugador preferido? Ya me veo vestido Ya me veo Para mí todos Para mí todos Lo uno que os guste mucho Por plan Yo no me soy Por plan Yo también Por plan Por plan Por plan y un niño ¿Y estáis jugando De qué os gustaría jugar De mayores? Yo de delantero Yo ¿Y llegar al primer equipo? Sí 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 Yo de delantero ¿De delantero? De delantero ¿Todos de delantero? Yo de defensa ¿Tú defensa? ¿Te gusta aplacar? ¿Sí? ¿A quién le gusta hacer marcas aquí? A mí A mí Yo de delantero ¿Qué más me explicáis? ¿Quién queréis que gane el partido? ¿Qué más me alegra? ¿Qué más me alegra? ¿Alguien? No estáis cantando No he oido cantar En los tambores ¿Eh? Yo estoy cantando Mmm ¡Ahh! Eso también ¡No, no, sí! ¡No, no, no, no! Bueno, y ahora después de los niños pasamos a otra categoría, un poquito más de edad. Tenemos a Lois con un grupo de jugadoras de Toach, de mamas de Toach, que hemos tenido esta mañana aquí. Cuéntanos, Lois. Tenemos a las mamás de San Cugat que han organizado este evento y han hecho un Robby Touch de mamás y nos explicarán un poco cómo han montado todo esto. Bueno, la idea surgió porque, a ver, cuando empiezas a entrenar lo divertido es poder conocer nuevos equipos y poder entrenar con otra gente. Y nos pusimos en contacto con otro equipo de madres que había empezado también como nosotras a entrenar y les propusimos de hacer un torneo. Y como estuvieron de acuerdo, pues invitamos también a otros equipos ya que llevan más tiempo entrenando, como el Touch Rugby Barcelona o el BUC. Y entonces al final fuimos de estos cuatro equipos que hemos venido y hemos hecho un torneo, pues así un poco entre todos las mamis. Hemos aprendido un montón gracias a que los del TRB y los del BUC nos han ayudado muchísimo a acabar de entender las normas, arbitrarnos. Bueno, ha sido un día realmente... ¿Y ha habido ganador? Todos. ¿Habéis ganado todos? Todos, porque nos hemos pasado todos muy bien. La verdad es que no hemos ni contado puntos ni nada y vamos a pasarlo bien. Creo que todos hemos disfrutado, hemos aprendido y ha estado realmente muy bien. También tenemos a Touch Barcelona. ¿Tú no eres una mamá? Yo no soy una mamá, no. Yo soy el entrenador del equipo de Touch Rugby Barcelona. Y nada, nosotros... Bueno, el Touch es un deporte muy joven en Cataluña que tiene poca gente que juega todavía y nosotros encantados de ayudar a que se establezca un nuevo equipo. Y adelante esto. Vamos con el arranque y la segunda parte. Que da mucho gusto de ver esto. Y nada, todo lo que podamos hacer para ayudarla. Arranca los segundos, 80 minutos. Perdón, 40 minutos para completar. De 40 al 80. Larga patada de Mauro González. Recibe por Gómez. Se viene Juancito Sorrequieta. El que hablaba era Jordi Bitlock, entrenador de Rugby Touch. Fue entrenador mío en la catalana de Touch en el torneo del año pasado en Austria, en la Mainland. Pero expliquemos que ahí podía ir cualquiera, ¿no? A mí me seleccionaron, a mí me llamó por teléfono. Buenísima tú, ¿eh? Sí, señor. Buena patada. Nos informa nuestro enviado especial en el PP Rojo que el resultado es 6 a 3. 6 a 3. Estamos actualizando también la final de Edición de Honor. El fin de semana que viene se acaba todo esto. Se acaba el show del rugby más alto español, por lo menos en la temporada oficial. Amarilla para El Salvador en un placaje en el aire. ¡Opa! A ver cómo maneja bien la Touch el Vigo con el número 4, con López Marqués. Muy bien el Moll, conservando la pelota el Vigo. Va la patada larga de Reynolds, buscando nuevamente dónde está el marcador. Y ahora el Touch para Sanku. Con un viento que cambió y ahora es a favor del equipo local. Más cuesta arriba para el Blues. Más cuesta arriba para el Blues. A veces aprovechamos la velocidad de la motoreta y del señor Lozada. Exactamente, el excelente pie de Iñaki Berazategui. Muy buena Touch. Iñaki. Buen, pase interior. Lo detienen por Gómez. Berazategui. Buena Joan Lozada, girando y pasando el número... Muy bien el 13 de Sanku. Sigue Joan. Detenido ahora por Tatafu Maka. Maka, Tatafu. Así es. Van hacia abajo y golpea. Está muy controlado todos los racks. Cuando llega el segundo que va a limpiar, el árbitro mira muy bien. Porque a la mínima sabemos que puedes caer para adelante. Nacho. Dígame, Lois. Ha habido un cambio en el Vigo. Sí. Para la segunda parte. Ha salido Rubén Rodríguez, Rucho y ha entrado Óscar Ferreras. Perfecto. Camiseta número 18, Óscar Ferreras, ¿verdad? Sí, exacto. Vale. Yo lo intenté hacer y te avisé, pero ya te caes ahí, ya no puedo hacer nada. Lo que decíamos, Joan, lo de mantenerse de pie en el rack. Qué importante, ¿no? Trabajarlo sobre todo desde la escuela. Desde la base. Desde la base, aparte del avanzar y del pase, la posición de seguridad que tenemos en todos los aspectos del rugby. Ya sea, la limpieza, la posición de la espalda, de la cabeza, al levantar la Tuch, en la melea, al placar, al percutir. Atención con el Vigo, una muy buena jugada de Tuch, corta. Ahora va percutiendo con el número uno, imponente tamaño David Redondo. Muy bien, Maca, va Maca, va el Barrudo, número tres del Vigo. Abre portillo. Nathan George. Buscaba un salto y motoreta, y motoreta, y motoreta, y motoreta, y si no se le va a agarrarte, ¿eh? Y si no se le va a ir, y otra vez, otra vez, otra vez, Paul. Igual que el fin de semana pasado te faltaron dos pasos. Arrancó, arrancó la motoreta. Cuando arranca no para, ¿eh? Igual que el fin de pasado contra el Barça, le faltaron dos pasitos, ¿eh? Dos pasitos. Tenemos que agritarle, la próxima patada, adentro. Para adentro, buscando los palos. ¿Cómo canta la grada? Motopla, motopla. Ya le encontramos hasta negocio, porque en algún momento pone una concesionaria. Atendido por sus propios dueños, corre más rápido que los vehículos. Patada larga de Joe Reynos, buscando la carpita de Loro Bará. El balón lo viene a buscar a ustedes, Joan. Dicen que el balón busca a los buenos jugadores. Por eso lo buscan. A los antiguos, a las viejas glorias. Yo era el que gritaba, tú, no, no, o sea, no, mía, no, tú, tuya. ¿Para qué decir mía si está otro más cerca? Y uno le da confianza más al compañero. Claro, ahí le demuestro que confío en el compañero. Muy bien, Pierre Lartigan en esta. Está en siete, yo seis. Franco. Quieto, quieto, quieto. Muy bien. Juega Juan Sorrequieta, golpe de castigo Franco rápido. Abre por Gómez con Iñaki. Joan Lozada. Joan Lozada se intenta filtrar, descarga con Perico. Y lo van a sacar fuera al número 21. Fue adelantado primero. Fue adelantado primero negro. Vamos a la melé rojos. Gracias, Limer. Estaba en siete. Se ha metido. Hay alguno que pregunta que si Sebastián Chabal se retiró o se fue al Vigo. Es un poco más rubio el orcho del Vigo. Le tocó el sol, se hizo mecha. Eres el chaval español, muchachos. Ya saben, si quieren hacer alguna campaña de prensa, ya saben dónde encontrarlo. En el Blues en su Universidad de Vigo. Jugador de la selección española, el número 8. Javier Blanco, alias Monti. Cambio en Sancu Loz. Cambio temporario por la amarilla Gaby Pugliese porque hay melé, si no me equivoco. Se retira Pierre Lártigan. Ingresó el número 3, el Rey Sol, Leo Paredes. Justamente lo que decíamos. ¿Cómo es? Explique usted que sabe más reglamento. Han expulsado a Bambán y ahí la melé, la primera línea, los tres de adelante tienen que ser jugadores específicos, especialistas, que teóricamente tienen físico para ello y entrenan para aguantar la presión que se encuentra aquí ahora mismo. Y la melé sin 8. Y ahí como hay un expulsado fuera, el cambio tiene que hacerse sí o sí para una primera línea. Iñaki, pleno ataque de Sancu. Joan Lozada. ¡Motoretta! ¡Pisa Motoretta! ¡Pisa Motoretta y busca marca! ¡Pisa Motoretta y no se puede desprender del balón! ¡Muy bien! ¡Oh, qué buen gesto técnico de Paul Plath! ¡Fabuloso gesto técnico del once! ¡Busca Sancu y hay ventaja! ¡Hay ventaja para Sancu Gat! Sí, y era ensayo de Iñaki, ¿eh? ¿Sabe usted que era ensayo de Iñaki? Pillamos al jugador de Vigo, no estamos tan cerca, no lo hemos atacado como ellos. Sí, el número, el del caso rojo, el número de Quinturuburo, estaba marcando que había hecho dos movimientos, pero bueno, ya el golpe de castigo viene de antes por no liberar y a Cartulina. Repasamos el amonestado, Lois. Dime, Nacho. El repito de Vigo. Sí, el número 10 de Vigo amonestado, el Guidi, como dicen todos aquí, ¿verdad? El número 10, Nathan George. Una amarilla por lado, aunque ahora el Sancu ya va a jugar, Gaby Pulis, ya va a entrar. El Pepe Rojo se tiñe de azul, se ve que hay más bengalas que aquí en Sancu. Golpe de castigo de Sancu en cinco, muy buena segunda cortina, entrando muy bien con los centros. La pide Paul Gómez, la quiere Paul Gómez, abre Paul Gómez, pelota para Piri Rangel. Nacho es Nathan Mauro. Paul Gómez, Pichuqui, cambio de lado, Joan Lozada, no, perdón, es Bruno Granel, ahora sí, Lozada y trae. Ensayo de Sancu Gat. El pichichi de este equipo, Joan Lozada. Sorpresivo, ¿no? No por la confianza que uno le podía tener al Sancu Gat, sabiendo que es un equipo que cuando se pone a jugar te mata, pero sorpresivo teniendo en cuenta la diferencia, ¿no? Que es un equipo de Visión de Honor y otro de Visión de Honor B. A priori es lo que damos al principio, que el que tenía más a perder, es decir, Vigo que viene en la categoría de arriba, es el que a priori debería haber, bueno, sacado sus armas, pero a lo mejor estas son las armas que tiene, tampoco la habíamos visto jugar mucho. Exactamente. Arriba banderitas, 7 puntos más. Hay ensayo, el Brax se impone 16 a 3. ¡Cuál es el Brax, 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 el Brax. El resultado es 26 a 3. Es un resultado importante. Lo que hablábamos del colchón para la primera parte de la eliminatoria. Han habido cambios, ha entrado... Creo que ha entrado el jugador antiguo de Hospitalet, Oscar. Sí, sí, entró Oscar Ferreira en la media parte. Ya lo habíamos anunciado, el número 18. Y hay cambio de medio mele en San Cugat. Se retira el número 9, Juan Gómez. ¡Oh, buena, Iñaki, zafando! ¡Sacando el fútbol de adentro! ¡Sacando el jugador de fútbol de adentro, Iñaki! Sale de a premios, sale de a premios ahora el San Cugat. Muy bien, muy bien. Son esos recursos que uno tiene, ¿no? Que a veces se consigue más haciendo cosas antes de los entrenamientos, sin hacerlo en serio que luego. Otra conversación entre los de azul. Nacho. Dígame, Lois. Que sí, confirmamos que se ha cambiado Paul Gómez y ha entrado Paul Pérez. Medio mele por medio mele. Perfecto. El 9 por el 16 en San Cugat. Hemos recuperado al jugador expulsado del San Cugat. Y continúa el otro expulsado de Vigo aquí. Perdón, me confirman que es un 26-3 el partido de Brak. Ay, 16, 16. 16. ¿Qué dije? 26. 16-3. Nos decían que el Brak, en teoría, figuraba como visitante, como equipo fuera de casa. Aunque igualmente terminó primero en la general de división de honor. Por ende, creo que debería ser el que haga de local, no las veces de local. Viene atacando el Vigo. Se mete adentro de la línea de 22. Portillo va con Maca, va Maca. Otra vez Borja Portillo. Con el 10 con Reynolds. Muy bien detenido entre los dos argentinos, entre Gaby Pugliese y Juan Sorrequieta. Intenta filtrarse por la base otra vez. Borja Vera. Está en el suelo el número 3. No, hay un jugador, creo que es el 18. Me parece que es Ferreras el que está en el suelo. Sí, está en el suelo Ferreras. Del Vigo. Por el tobillo. Sí. Otro pick and go más del Vigo. ¡Voladero! Sigue atacando por la base el equipo fuera de casa. Tardó mucho en este número 9 en desprenderse el balón y muy bien pescado. Lo cazaron muy bien los chicos de Sancu. Borja Portillo. Se filtra Reynos. Atención, hay peligro para la marca de Sancu. Muy bien, Borja. Acá viene el chaval español, Javier Blanco. Borja. Va con el 2, hay ventaja de golpe. Viene el capitán Tito Prieto. Otra vez va ahora con Tatafu y va a llegar a marca Tatafu. Sí, señor. Marca del Vigo. Va, empieza a recomponer un poco las cosas el equipo del Vigo. Hablamos un poco la semana pasada cuando yo al pequeño team Pilaseca le dijimos lo de déjate caer, déjate caer. Tatafu nada más de entrar lo que hizo fue cuánto peso. Sí, sí. Sí, sí. Habíamos en primer plano a Jordi Justicia, el entrenador del Barça, del Sancu, perdón. Hablábamos de cómo. Tiene clasemos triangulares. Hablábamos de cómo estaba antes, yo creo que estaba, bueno, que se lleva por dentro. Sí, ahora tal vez una cara de tranquilidad, pero seguramente una preocupación. Vamos con el envío a palos de Mauro González, el número 11. Nacho. Nacho. Un momento, Lois. Vamos con el envío a palos. 3, 2, 1, va Mauro González, envío largo. Qué banderitas arriba. Veníamos, veníamos un pequeño, un pequeño... ¿Usted dónde compra el pan habitualmente? Porque yo le recomiendo que vaya a Cruyenne, un forn tradicional, natural, con el pan hecho por ellos mismos ahí en Polenau, Puyá, 173, el forn Cruyenne, una delicia, una delicia. A ver si el siguiente nos da el desayuno. Bueno, usted pide mucho. Para el próximo podemos pedir Cateri, ya lo veremos. Sigue con atención médica Oscar Ferreras, Lois, ¿verdad? Sí, pero sí, reincorpora ya. Y te decía que el ensayo había sido de Maca, Maca Tatafu, número 3. Exactamente, el número 3, el barre base del Blusens. Vamos con la salida. Iñaki Berazategui, pelotazo largo. Recibe el otro chutador, Mauro González, buscando nuevamente la carpita del Oro Balada. Le dio a un niño que estaba desatento en esta. Le duele, ¿eh? John Codino, usted me dice, pobrecito, le duele el brazo. Estaba distraído y le dio directamente en el antebrazo. Muy buena pelota ahora obtenida por Sergi Lafuente en la hilera. Sigue Sanko con su delantera. Abre por Pérez. Iñaki Berazategui, Motoreta, Daniela Reyes, Perico. Percute muy bien, Perico. Sigue jugada de ataque Sanko. Van al suelo. Paul Pérez. Ah, van, señor. ¿Vuelve el amonestado, Lois? Sí, ahora regresa al campo. Ingresó el 19, Lois, en el Vigo, ¿verdad? Si no me equivoco, su entrenador David Monreal, ¿puede ser? Porque veo sentado en el 5 a Mariano Berlande. Un segundo. Lo veo sentado en el banquillo. Si no me equivoco, ingresó. Ahí me lee para el Vigo. Habán ahora, hay ventaja de Habán. Nathan George, que vuelve después de la amarilla, vuelve fresco. Muy buen placaje el 8 de Juan Sorrequieta. Otra vez, Tatafu. Ah, Javi Blanco, a Monti. Tenemos otro ensayo del BRAC, 21-3. Alfonso Uruburo. Nacho. Javier Abadía. Nacho. Ahí voy, Lois, ¿sí? Yo sí que veo el cambio, pero desde aquí no lo confirman. Vale. Cuando me digan algo aquí, yo lo confirmo. Muy bien, Nathan George. Carlos de Cabo. Hace una muy buena cruz con el 14, con Jeremy Simon, con Frenchy. Detenido, Nathan George. Volvió muy activo el 10 después de la amarilla. Parece que le hizo efecto. Sí, Lois, lo podemos confirmar, lo del cambio. Ingresó el 19 David Monreal. Por el 5, Mariano Berlande. ¿Qué opina usted esto de ser entrenador, jugador? Usted lo fue también. Ahora me va a dar una visión del... A este nivel lo veo bastante complicado y muy duro. Y algo que psicológicamente tienes que saber hacer la diferencia muy clara. De cuando estás entrenando como entrenador y de cuando eres jugador. Recordemos que el año pasado el BRAC fue campeón con un entrenador jugador que era Lissandro Arbizu. Sí, pero yo creo que desde afuera debes tener un referente importante y que tiene que estar fuera. Sí. Tenés que tener un segundo entrenador que tenga mucho peso, ¿no? A nivel de visión y de poder modificar cosas durante el partido, sí. Yo creo que tiene que ser muy difícil y muy complicado estar dentro y estar fuera. Otra vez la tensión de Druida. Está Pierre Lartigan en el suelo, tercera línea de Sanku. Vamos a la Tush pasando mitad de campo. A ver si Sanku puede volver a encadenar alguna jugada de tres cuartos. Va a haber cambio, ¿verdad, Lois? Ingresa el perro de presa de Sanku. El 14. Sí, señor. Entra el perrito de presa. El Little Bulldog. Sí, ¿no? El Little Bulldog. Abraham Velasco, el número 14. Se retiró, se retira el 6 ahora Pierre Lartigan. No sé si es porque se lo ha tocado por el tobillo, que hace un momento lo estaban atendiendo. Saluda a la cámara nuestro amigo Pierre. Muy buen partido ha hecho hoy el número 6. A quien el domingo pasado lo retamos. Por tal vez la última jugada del partido que... Digo, uno de una especie de inconducta, pero lo entiende, ¿no? En un partido así tan importante el gesto de calentura es totalmente entendible. Touch, se queda la pelota, se en mano del número 2, pero allá va. Y vamos a una nueva medida de fuerza como es la melee. Es adelantado, luego rebota en rojo, melee a 15. ¿Tiene problema con el micrófono? El señor Ribote está tomando medidas de cable. Para ver a quién entrevistamos, ¿no? A ver si usted se puede parar a entrevistar. Tenía intención de llegar a un ex componente, un compañero mío también, que estuvo aquí en San Cugat, negra, pero que está demasiado lejos. Ahora, ahora lo intentaremos conseguir. Vamos con esta melee nuevamente. Introduce Borja Portillo. Abre el número 9 del Vigo, Nathan George. Joe Reynolds. Muy bien, Uruburo. Detenido por Joan Lozada, que hoy está haciendo un partido fantástico. El 13, que placa y pesca. Placa y pesca. Fabuloso gesto técnico del 13 de San Cugat. Recupera ahora el Egeano, Javier Abadía. Y pleno ataque para el Vigo, que se viene. Borja Vera. Muy bien, Tatá Fumaca detenido por Pared. Burger Raya. Javier Abadía otra vez. Borja. David Monreal. Tito Prieto, el capitán del Vigo. Otra vez abre Borja. Muy bien detenido el NUM. Golpe, señores. Golpe y Tush. Me dejan solo en la mesa. Tush. Para el Bluesense en una posición de riesgo. Se sigue moviendo los reservas. Lo hizo y ya están sentados en el banquillo los de ambos equipos. Por un lado, el Vigo parece que... No, no hay nada. No hay nada, nada. Todo sigue igual. A ver cómo defiende el equipo dueño de casa. Muy bien bajada la Tush. Le empuja el Vigo. Intenta mantenerse Sanku. Muy bien derribados ahora. Sigue el riesgo para la marca del Sanku. Juega el Vigo intentando tener control del juego. Otro pican go más. Recupera Sanku. Iñaki Berazategui y arranca la contra. Descarga con Abraham Serrano y se viene. Buena patada del Pitbull. Bueno Nacho, estamos con un compañero que también se estaba quejando de que no puede ser esto, por amor de Dios. ¿Cómo lo ves? Bueno, de momento lo estoy viendo bien. Buenas sensaciones. Los chavales están placando bien, como el día de la vila. Como contra Barça, buena defensa sobre todo. Pero creo que tenemos que intentar sacarlos más de nuestro campo, como estamos intentando hacer. Porque su punto fuerte es la delantera cerca de 22. Trabajar cerca del paquete. Y a la que nosotros la sacamos fuera y encontramos huecos. Yo creo que a la que les baje un poquito el físico, a medida que avancen los minutos, aún lo podemos hacer un poquito mejor. Pero bueno, el resultado va a favor. Estamos en casa, hay que hacer todos los puntos posibles y ir a su casa a ver qué pasa. Habrá viaje, ¿no? A Vigo. ¿Tú qué crees? Recomer viajes. Lo que nos haga falta. Hay que animar a los chavales. Merci, crack. Se levanta el número 8, Alejandro. Perdón, Javier Blanco. Muy bien detenido entre Sergi Lafuente y Juan Sorrequieta. Es el primero, es el primero. Ahí está, juegala. Merci. Él tenía opción de juego. Nathan George. Reynolds, cortita con Descabo. Bien detenido por Joan Lozada. Otra vez, Portillo. Nathan George. Uruburo. Llega Lala, pero no puede hacer nada. El número 14, Jeremy Simon. Vienen para el otro lado ahora los del Vigo con el 1. Arremete, bárbaro, David Redondo. Portillo, Reynolds, va a Tatafu. Va por el medio, Tatafu. Abre otra vez Joe Reynolds. Pase largo. Se le cae a Chinchilla, David Monreal. Y Motoneta no le queda. Tampoco le queda a Abraham Serrano. Pero recupera ahora el 12. Hay ventaja para Sanku. Paul Pérez. Bombazo largo de Iñaki Berazategui. Donde no había nadie. Donde va Daniel Reyes. Donde va Perico también. Qué vista ha tenido Pichuqui aquí en la patada esta. No es que pillara la espalda. Es que no había nadie. Nadie. El quinto se quedó justo aquí detrás. Muy colgadito de este lado. Demasiado pegado para mi gusto. No ya ni la línea de 15. Jeremy Simon. Era el 14 que venía barriendo pensando que venía hacia este lado. Y excelente visión del juego de Pichuqui. De Iñaki. Pichuqui no. Me dijo que Pichuqui no. Que Iñaki, por favor. ¿Cómo que Pichuqui no? Aquí yo atrás escucho Pichuqui, 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 Pichuqui. Televisivamente pide que Pichuqui no. Entre amigos Pichuqui. Pero televisivamente es Iñaki Berazategui. Ya te buscaremos otro apodo. Tenemos el Little Pitbull. A la moto. Al señor Lozada. Mister Lozada. O Ser. Ser. Ser Lozada. El top scorer Lozada. ¡Viene Bambam! No te retires nunca, Bambam. Excelente trabajo del 20. Ahora te pitan golpe. Ay, Bambam. Nada. Un segundito, un segundito. Era un segundito. Está bien, está bien. Y Calambre. Hay rampa, ¿no? Se le quedó el balón también entre las piernas. Quedó un poco incómodo para poder liberarlo. Alienta la 16. Alienta, ¿eh? Cuando faltan 15 minutos para que termine este partido. Se viene otro cambio, Lois, en San Cugat, ¿verdad? O dos cambios se están preparando. Nacho, va a haber un cambio en el San Cugat. Muy bien. Escuchamos cómo en la alientan a Bambam, ¿no? Sturge reducida al vivo. Recupera a Paul Pérez y se viene. Se viene el 16 de Sanku. Muy bien el 15. Casco rojo. Alfonso Urburo. Atrás, Rojos. No la vio. Bien, bien, Peñico. Número uno no se ha ido a 10 metros. Golpe al grandote, a David Redondo. Para que no te vayas a 10. Y a ver qué prefiere Sanku. Golpe y palo, ¿no? Palo, señor. Vamos a un nuevo intento de Iñaki Berazategui buscando los palos. Si entra serán 19 puntos, ¿eh? Tres ensayos. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 Lo que decíamos, qué rico cruyén, ¿eh? Qué rico cruyén. ¿Sody Ribot, usted comió cruyén alguna vez? He comprado unos cruzancitos muy buenos, ¿eh? Y además hay un montón de panes que puedes elegir. Recomiendo a todo el mundo que se acerque al Carre Pulladas, 173. Y además es un jugador de rugby que está ahí. Que pregunten, que pregunten. Yo quiero algo hecho por... Por Uri Rivas, el pasticé. Aquí la andajo. Vamos con la bomba larga de Pichuqui. Este misil que va a aparecer libre del pie izquierdo del 10 de San Cugat. Tres, dos, uno y va la bomba. ¡Pasa, señores! ¡29-10! ¡Golazo de Berazategui! Yo no quiero decirle nada, ¿eh? Pero Pichuqui, Pichuqui, ¿eh? No oigo nada más, ¿eh? Pero así es como le dicen en el club. Usted tiene que entender que esto va a todo el mundo. No ven hasta en Arabia Saudita. ¡Golazo de Berazategui! ¡Golazo de Berazategui! ¡Golazo de Berazategui! ¡Golazo de Berazategui! Limpiame el cambio, Lloyd. Abatón al terreno de juego Andrés Rangel. Y entra Fede Gómez. Con casaca número 24. Piraña Rangel, el Piri El número 5, buena pelota obtenida en el aire Por Juan Sorrequieta, casa de artificiero Pol Pérez Iñaki, Brasategui, larga bomba Va a desactivarla Javi Blanco, no La va a dejar entrar Va a haber Melén en el punto Va a haber Melén en el punto Sí señor 22 No va a haber Melén en el punto Porque se mantuvo dentro de línea de marca Hay pareja de hermanos en la segunda línea O no señor Joan Codina Los Gómez Los hermanos Gómez Nico y Fede Van a compartir esta segunda línea Juan Sorrequieta en el fondo Iñaki, Brasategui Drop largo de Iñaki Se la jugó con el viento a favor Alfonso Urburo Javier Blanco Va Monti Va el chaval español Portillo Vera Robó Motoneta Robó Motoneta y va Robó Motoneta y va Robó Motoneta y va a ser marca de Fede No Hasta la pista de atletismo Ya se recupera Verdad Lois El número 12 del Vigo Que se golpeó con la valla Que rodea la pista de atletismo El Tartán Ahí lo vemos a Jordi Justicia Alentando A Leo Paredes Al Rey Sol Que tiene Sancu Gat Va a haber otro cambio en el Sancu Sí, ahí lo veíamos en primer plano Otra vez Paul Plath Gigante Paul Plath Otro partidazo Bárbaro Se desprende Juan Sorrequieta Va Bambam Va Juan Lozada Bambam de vuelta Bambam de vuelta Se la guardan Muy bien Bambam Lo van a sacar fuera el 20 Sí Lo sacaron fuera Por ser un pilar más dinámico Que algunos terceros Muy bien el Sancu Gat En las líneas de carrera Los apoyos que está teniendo Las ideas muy claras Un buen trabajo seguramente De esta semana que han hecho Sí Es que creo que no ha cambiado nada Con el partido con el Barça Me parece que es el mismo juego El mismo sistema de juego De recuperar y atacar rápido O de intentar jugar rápido Con la tres cuartos Nada más que el rival es distinto ¿No? La jerarqueta Digo tal vez el Barça Tuvo un juego un poco más Más despierto O pudo aprovechar Los pequeños cerrar Que tuvo Sancu Se va Bambam Lois nomás Se va Bambam Y entra Leo Paredes El Rey Sol Como decíamos El número 3 Se retira el cara de niño Bambam Pugliese Dice él que es el anteúltimo Yo digo que no Yo digo que no Que alguno más te veremos Como le canta a la 16 Que no se va Que no se va No te vas a ir Bambam Lo sabemos Ahora muy bien obtenida En la primera posición Y golpe Hay alguien que reclama ya TMO Por el exayo de antes Tranquilos Tranquilos Que para la temporada que viene Puede ser una posibilidad El TMO Bomba larga del 10 De Nathan Shaw ¿Sabes quién debería estar aquí? ¿Quién debería estar aquí? El alcalde de Valladolid De Valladolid La verdad que nuestra amiga Ana Ramón le mete un buen tacle No, no solo a Ramón La mitad del público Si te puedes acontar Yo la primera Son chicas Exactamente Como dice Lois La primera es ella Que está a pie de campo ¿Quién debería estar aquí? Algún recuerdo se llevaría Más de uno Y ni de cuentos Placaje y pescada Y si queda abajo en el rack ¿Qué pasa? Suelo Todo lo que hay en el tésped Es suelo Un abrazo A los retrógrados Un abrazo Nathan Shaw Carlos de Cabo Buscando Pasar entre los A Y Paul Plam Muy bien detenido Entre los dos Limpia muy bien ahora Algunos se quedan agarrándose un poco Con un Abraham Serrano como siempre Trabajo de tercera línea Joe Reynolds Mal pase del dos en esta Pelota complicada para el Frenchy Para Simon Se viene Jeremy Simon Intentando zafar Lo detiene a medias Fede Gómez Otra vez ahora Javier Blanco Intentando David Monreal El chinchilla Otra vez Portillo Interceptado por Plac Espectacular Es espectacular Pase atrás Joan Lozada Y en esta ya van Si se había animado Él solo Directamente con el pie A la que le salga A Paul Plac La guinardera se derrumba Lo están esperando Lo están esperando Le tendremos que buscar un apodo al señor Lozada Nacho tenemos a Bruno Granillo Otra vez en el suelo A usted le gusta Gentleman Se portó como un señor el día del partido del Barça A mí me gusta Pichichi porque es el goleador En el prepartido también El otro día era un hammer contra el Barça Cambio en la semana Cambio en el Vigo Nacho hemos tenido un cambio En el Vigo Sale Borja Vera Y entra David Ribeiro El Albariño Albariño el número 20 Y pasa de medio melé el 11 Mauro González ¿Verdad? Sí, exacto Y ahora en breve tenemos otro cambio de San Cugat Perfecto Ahora iremos con él Cuando quieras me lo decís Mauro González Se corta Tenti Van esta muy bien El Vigo con el Chichilla Contra David Monreal Oscar Ferreras Ex jugador de Hospitalet Otro pican go más Y va Tatafu Lo sentó A Iñaki Brasategui Lo detiene Juan Sorrequieta ¿Qué se tomó a la media parte de Tatafu? No acuse No acuse Pero Tatafu está jugando muy bien En la segunda parte Va a ir un poco un entrevero Ahí en ese rack Los racks se están poniendo picantes Y ataca Nathan Church Se viene el Vigo en esta Se desprende el 14 Para adentro Uruburo Va pescando Iñaki Me parece que había retenido Que Larito no Decide no verlo Oscar Ferreras Uruburo que hace el puente Abre nuevamente el Vigo Muy bien el 1 Otra vez arremetiendo David Redondo Dentro de 22 sigue el Vigo Mauro González Nathan Church Bien Pase largo de Nathan Church Arriba, 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 arriba Presiona Abraham Velasco Se le escapa Abraham Muy bien Juan Sorrequieta Que le gusta Usarle el pie al número 8 también La presión de Pol Pla Lo vemos a A todo el banquillo Pidiendo presión, 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 presión Es ahora, es el momento A nuestro amigo Serrano Quien está lesionado también Es el momento En el banquillo Perico que lo espera Pichuqui que lo soporta Muy buen tackle ahora sí De Fede Gómez Abre Mauro González Muy bien David Redondo otra vez Puede fijar Josep Raya o no Tito Prieto Arremete el capitán del Vigo Mauro González Nathan Church Se le cae David Monreal Pito, pito, lo cobró La grada le ayudó a pitarlo Menos mal Menos mal Nacho entra al cambio de San Cugat Mateo Argudo ¿Verdad Lois? Se va Jordi Segura Número 2 Y entra Mateo Argudo La perla rubia Del San Cugat Anterior jugador En división de honor Del San Boy Tenemos a un par De jugadores del San Cugat Tocados en el suelo Ahí le vamos entrando A Mateo Argudo En el campo de juego Lo que decíamos No le veíamos A Alex Serrano Ahí en el banquillo Alentando La moto recargando Ahora combustible Un poco de agua Las banderas La gente Hablando de la 16 Que no para No para No para la 16 Pasa por delante De la cámara Tufiño Y la gente Y la gente Está contenta 19 puntos De diferencia Para ir a la excursión Hasta Vigo Es un buen número Presente de excursión Se prepara Bonito viaje De fin de temporada Se prepara en San Cugat Si señor Otro viaje Ya te han tenido dos Tendremos que hablar Con Mauri Conseguimos una cena A ver si conseguimos Un autocar Para no para la oro balada Pero para muchos seguidores Del rugby catalán A ver si el San Cugat Tal vez si se puede manejar El tema de conseguir Un autocar ¿Quién es a Cugat? Seguro Con cruyente de sponsor Y agrupación Aseguranza en persona También que está aquí Haciéndonos El aguante Paul Pérez Que se intenta filtrar Por la base Va y rompe El número 16 Le faltan kilos Al medio melee Mauro González Nathan George Joe Reynolds Intenta filtrarse el 12 Detenido a medias Por uno Granel Ahora sí Lo detiene Sergi Lafuente Muy buen trabajo Del 7 Muy bien Redondo Otra vez Arremetiendo Mauro González Javier Blanco Mauro González Otra vez Urburo Usa el pie El 15 Motoneta Plá Que descarga En Daniele Reyes Patada de surda De Daniele Estaba afuera El 15 Urburo Hay advertencia Se lo llama señor Y solamente el capitán Puede hablarle Con total respeto Y el viento Que nos hace Trabajar el doble Tuch del Vigo Javier Blanco Nathan George Joe Reynolds Una buena espalda Con el ala cerrado Que se incorpora A la línea Se mete Alfonso Urburo Muy activo El número 15 En esta última parte Sigue atacando el Vigo Que intenta cortar Esta pequeña ventaja O bueno Grande ventaja Que tiene San Cubán No es pequeña 19 puntos Nacho van a ver Un par de cambios Pero no sé Si van a dar tiempo Ahora vamos Con ellos Lois Sigue atacando el Vigo Se meta Dentro de 22 Lo que decía Nuestro amigo De la gra De San Cubo Esto de que Cuando entran el 22 Van y van Con la delantera Los chicos del Vigo En esta Otra vez Va Mácatatá Fue el número 3 Imponiéndose Con sus kilos Mauro González Tito Prieto Juego duro Que presenta ahora El Vigo Y desgastante Sobre todo Golpe de castigo Va a abrir rápido Mauro González Va a jugar rápido La pie es de aquí Blanco Desde la línea de 5 Casi está Tiene adelante A la moto Un buen desafío Para un ala Arremete redondo Llega marca Llega marca Lo detienen justo Intento otra vez El Vigo Con el skipping Vuelve Muy buen Contra Rack Del Sanku Que puede recuperar En esta Se mete por el costado Y golpe Eso es lo que reclama La gente Nacho Presión Presión Ahí no pueden entrar Exactamente Ahí no pueden entrar Golpean las puertas Se estira Javi Blanco Dos movimientos Tres Ya se arrastra Casi el 8 Intentando llegar Otra buena defensa De Sanku Ahí En el límite En la cornisa Abren Chao Reynolds Nathan Chorcy Se le cae Se acabó señores Se acabó el partido Se acabó En la guinardera In extreme Y Zafo Sanku Mantiene una diferencia De 19 puntos Vitales E importantísimos Para la excursión Que se viene Sobre todo Es un viaje largo Desgastante Y contra un equipo Que en casa Se hace muy muy fuerte Como el Como el Vigo Y la 16 Está de fiesta Hoy la 16 Está de fiesta Con precaución Que todavía falta la vuelta Pero sigamos de fiesta Muchachos Hoy disfrutemos Y durante la semana Pensemos en lo que viene La verdad que sí Que 19 puntos Es un colchonito Guapo Aparte Hemos dicho Que nuestro amigo Javier Monti Blanco Solamente nos dé En el partido De De vuelta Exactamente De vuelta Bueno Ahí se está yendo El número 8 Javier Blanco Un poco cabizbajo El chaval español Tal vez con Bonito domingo Sí Otro fantástico domingo Que estamos acá disfrutando De la hora balada Un trabajo que nos gusta hacer Y que Sinceramente Lo vivimos Como si estuviéramos jugando Casi Bueno Un triunfo Que tal vez Se parece A lo que Veníamos esperando De San Cubat Y que También lo que esperábamos Del Vigo Un equipo que de delantera Es muy fuerte Pero que sufrió Con la tres cuartos De De este equipo De San Un equipo joven Y rápido Con la velocidad De John Lozada Con la potencia Bruno Granel Con un motoreta Pla que hoy También se volvió a salir Echamos de miedo Algún ensayo Sí Algún ensayito más Del Zanku Tal vez Cuidado No digo Decidida Pero hubiera Se ha puesto La balanza Lois En el campo de juego Las sensaciones Un banquillo de Zanku Fervoroso Y que salió vibrante Saltaron todos Como si No me escucha No me escucha Ahora te oigo Un mínimo Un mínimo Delay Te decía Saltaron todos Los chicos Del Zanku Del banquillo Contentísimos Los chicos Del Zanku Como locos Lo que pasa Que hay que ser prudentes Porque aún queda La vuelta Pero lo que decíamos Disfrutemos Y pensemos En la semana La vuelta Sí, sí, por supuesto Y bueno Los del Vigo Un poco caras largas Pero yo ya te digo Pero queda la vuelta Creo en ello En la vuelta Y veremos Sí, a ver Los próximos 80 minutos Como decíamos Es un partido De 160 No solamente De 80 Bueno Sí, ahora vamos a intentar Hablar con Algunos de los protagonistas Un Iñaki Belazategui Más conocido como Pichuqui Que terminó con un 4 de 6 En los envíos A palos Falló Una transformación De un ensayo Y dos Y dos golpes Y perdón Y un golpe de castigo Al principio Y luego los otros Los otros cuatro seguidos Vamos con vos Lois Lo tenés ahí A Axel Serrano Que está de Jersey Bordeaux Lois Ahora sí Ahora me escuchás Lo tenés a Axel Serrano Ahí de Jersey Bordeaux El número 15 De Sanku Que hoy no pudo estar Por lesión A ver si lo podemos tener La palabra de Laura Balada Cuando vienen Todos los protagonistas A salvar a la 16 Ahora sí Canta y alienta y no para de cantar y de festejar la ruidosa 16 Venga las banderas Como nos gusta Que la gente venga a vivir este deporte Con respeto Con muchísimo respeto Pero con todo el corazón Visto desde afuera Como te gusta Vos también pela con la 16 Si pudiéramos Lo transmitimos La gente que pasa y nos saluda Ahora sí Lois Vamos Te damos paso Estamos con Axel Serrano Que no pudo ser de la partida por lesión Te dejamos paso Estamos con Axel Serrano ¿Cómo has vivido desde el banquillo el partido de hoy? Ha sido un partido muy intenso Era complicado estar en la banda Porque es de los partidos que quieres jugar Pero los chicos que han jugado hoy No se han notado ninguna de las bajas que teníamos Y han puesto más de lo que realmente tenemos Y eso ha marcado diferencia ¿Irás para Vigo? Sí, sí Ahora habrá que buscar un billete de avión para Vigo Muy bien Tendríais que ver cómo está el equipo Mira si puedes encontrar al entrenador A Jordi Justicia Que no lo pudimos pillar la semana pasada Antes de que baje toda la barra brava, por favor Tenemos a la motoreta por plan El gentleman Esperaremos un momento que Jordi Justicia Está hablando con el equipo Pon el micro, a ver qué dice Eso, pon el micro Eloy Pon el micro que queremos escuchar Y te dejamos a vos Salta arriba de alguien o por debajo Estamos en silencio Estamos en celebrarlo Con todos, en nuestro campo, con nuestra gente Con público de distancia Pero esto no está ganado ¿Vale? No demos el partido por hecho Porque queda Se ganó en regreso Queda igual ¿Vale? Queda en Vigo Campo de Centro Natural Ya veremos el clima como está Y esto no se va a regreso No se van a regreso Si hay que celebrar algo Esperaos Hacer lo que hay que hacer ayer Y luego ya celebraremos Lo que hay que celebrar Y ahora sí que es una final La cabeza tiene que ser La misma putación Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Enormes Ante estas palabras Nacho De tranquilidad De poner los pies en el suelo De donde está Solo queda levantarse Aplaudir Sí señor Un entrenador que sabe Muy bien Que tiene un proceso de justicia Que tiene las ideas muy claras Y como lo vemos Vivió los partidos Súper tranquilos Más allá de lo que vaya sucediendo Bueno Lois Estás con el entrenador del Vigo Con David Monreal ¿Verdad? Así que te damos Te damos paso a vos Para que sigas Con el trabajo Con David Monreal Entrenador del Vigo Que tal vez hoy No se llevan el resultado Que podían venir a buscar O que esperaban venir a buscar Adelante Lois Estamos con David Monreal Entrenador del Vigo ¿Cómo habéis vivido Este partido? Esta ida Pues la verdad que Bastante mal Porque San Cuadro Ha sido muy superior a nosotros Hoy sobre todo En la primera parte Y con la tres cuartos Que nos ha deportado Esperemos que En Vigo Le podamos dar la vuelta A presentado ¿Cómo lo has vivido Desde dentro? ¿Por qué has tenido que salir? Bueno la verdad Que es un equipo Que está muy bien organizado Y que se han aprovechado Muy bien de nuestros errores Y nosotros hemos tenido Muchas varias ocasiones Para poder enseñar Y no ha podido ser Solo me queda felicitar Al San Cuca Porque lo han partido Que han hecho ¿Vais a plantear el partido De alguna otra manera El fin de semana que viene? Bueno Habrá que ver el partido Y a partir del lunes Ya empezaremos a pensar Lo que tenemos que hacer Para mejorar Lo es decirle Donde puede ver el partido Que se lo colgaremos Lógicamente Para que pueda repasarlo La oro balada Ayuda a los entrenadores Así que puede utilizar El material de la oro balada Después se lo comentaré David Monreal Para mirarlo Y ver desde diferentes ángulos Incluso también Sergi Lafuente Nos decía Que la GoPro sirve mucho Para el tema de las melés Así que por eso También los resúmenes De la GoPro Que vamos colgando Nos informa Nacho Que ha habido ensayo De El Salvador Creo que eran 5 minutos Y 21-8 O 21-10 21-8 21-10 Final de División de Honor Lo que decíamos Seguramente va a salir Nuevamente campeón El braquel Entre pinares Un equipo que Todos los años Y que tiene Una escuela bárbara Y con un segundo equipo Que también está muy fuerte Y que subió a División de Honor B Un equipo que está haciendo Muy bien las cosas Que hoy por hoy Me parece que es el que mejor Le está haciendo en España Y que tal vez Es el camino a seguir ¿No? De un equipo que se nutre de abajo Y que cuenta con jugadores Que vienen de fuera Como tal vez fue el año pasado Con Lisandro Arbizu Que aportó un plus ¿Sí? Dejó su huella Y tal vez un plan de trabajo Adecuado Digo tal vez porque No lo conozco tampoco Desde dentro ¿No? Porque no tuvimos tiempo De vivirlo el año que viene Exactamente El año que viene Tranquilo Lo viviremos Lo de Braque Y es eso Lo que decíamos Un equipo que Me parece que es A donde hay que apuntar Y donde hay que seguir ¿Lo viste? Te hacemos trabajar Porque la gente Ya se empieza a dispersar Y usted está sin ningún Y vemos que tiene frío Frío no Frío precisamente Nuestro productor ejecutivo Jordi Ribot Está perdido por ahí ¿Verdad? Está perdido buscándome A Jordi Justicia Yo creo que está en el bar ¿Quieres sentir? Vamos Yo creo que nuestro amigo Sí porque yo veo a Jordi Justicia Con un chico que no es Ribot Y a Ribot no lo veo A Ribot lo veo venir Nos saluda la motoreta Paul Pla A ver si lo podemos venir a hacer Viene a la mesa Viene a la mesa Sí que viene Sí A este lo engañamos Voy a buscar una silla A mí me parece Porque este es Esto es invitado especial Una de las figuras Del partido Paul Pla Felicitaciones Bueno Un partido Que decía David Monreal La primera parte De las tres cuartos de Sancu Los pasaron por encima Sí la verdad Hoy Nos ha salido todo Poquísimos errores Pocos valores al suelo Y era probar Y abrir Y hemos visto que Por las bandas Éramos superiores Y ya que tenemos El punto fuerte este Por aprovecharlo Explotarlo al máximo Y creo que De momento No nos han sabido parar A ver ahí El partido Ya nos conocerán Pero bueno De momento Una buena renda de puntos Así que ¿Prefieres el mote De la moto O de la motoreta? Te damos a elegir ¿Qué prefieres? ¿La moto o la motoreta? Porque esta banda Inventa canciones Intentañamente Empiezan las canciones Para motoreta O para moto Como quieras Son enormes Son enormes Bueno Me empezaron a llamar Moto Pla Y así se me ha acabado Moto Pla Tenemos ya Otro mote Para otro grande De las ligas catalanas Al igual que El tanque Que tenemos en el Balsa Tenemos a la moto Aquí en el San Cubat De a poquito De a poquito Vamos pulando 95 céntimos Te van diciendo No te faltan 5 para el euro Porque ahí no más En dos intercepciones Ahí no más Sí, sí Han sido Pero Es que nada Lo he intentado Lo he intentado Pero no ha habido manera Con el chute Al menos Para seguir la jugada Que alguien la siguiera Pero bueno Nos quedamos con el resultado Resultadazo Resultadazo Sobre todo Es un colchón importante No, yo creo Bueno, nadie se lo esperaba Empezando por nosotros mismos Y que teníamos claro Que este partido Sería importante Porque ahí será muy difícil Campo de césped natural No estamos acostumbrados A ver el clima que tal Y ellos eran fuertes Con su gente Y nosotros lo teníamos que hacer aquí Y creo que lo hemos sabido Aprovechar bien Hemos hablado con Mauri Y así indirectamente Aún no nos ha escuchado Le hemos pedido Que monten a autocar Ya para Para ir a veros Ahí a afición A tope Que le hiciste viaje Que le hiciste viaje Con bombo Bengala Pirotecnia y todo Yo pienso que se lo merecen Y a nosotros Ya se ha visto Que nos ayuda Un montón Son enormes Son enormes Hay muchos de ahí Que tendrían que estar jugando Con nosotros Que están lesionados Y muchos que llegarán Que les quedan años Pero que están aprendiendo Y llegarán Y es un grupo Fantástico Y ojalá Ojalá que vengan Porque nos ayudan Allí donde van Bueno pues dejamos Que se vaya para las duchas Y al tercer tiempo Afer crío un poco Afer crío un poco No me tiran ya Exactamente Bueno Paul muchas gracias Felicidades a vosotros Por vuestro trabajo Que por suerte Las semanas no han pedido venir Pero me están viendo Desde lejos Así que Las saludo Le mandamos un abrazo A su familia de rugby Y de velocistas Son todos Son todos Son todos Ahora si te damos Te damos paso a vos A vos Lloyd Con Jordi Justicia El entrenador de Sanku Y te dejamos ahí En el fotocall Bueno estamos con Jordi Justicia ¿Cómo habéis vivido esta victoria En ese partido? En ese primero aparte Bueno las hemos vivido Bien más cómoda La primera parte Que nos hemos distanciado Un poquito Con el juego dinámico Y más sufrida la segunda Que Vigo ha empezado Ha empezado a sacar La veteranía Y ha sabido pararnos Bastante mejor Con mucha mejor defensa Bueno y ahora 50% hecho ¿Cómo veis la vuelta? ¿Vais a plantear el partido De alguna manera? ¿Vais a salir igual? La única manera Es intentar ir a ganar Si se va a ganar Conseguiremos puntos Y esta pequeña ventaja Pues seguiremos manteniéndola Es una pequeña ventaja Ver que jugamos fuera En Vigo No sabemos si lloverá No lloverá El campo de césped natural Y además hay que viajar Entonces todos son Handicaps que se suman Y luego con todo Lo que llevamos ya de temporada Que los jugadores Están deseando acabar Y ojalá sea De la mejor manera posible Ahora nuestros compañeros Estaban hablando con Paul Plag Responsable de un ensayo Que ha hecho el segundo ¿Cómo has visto? ¿Cuál es tu ensayo preferido? Que has disfrutado Porque la grada Se ha vuelto loca Con el ensayo De Paul Plag La verdad es que Todo el Paul Plag Es un espléndido jugador Pero si los demás No trabajan Para que los balones Le lleguen Es imposible Que pueda demostrar La calidad que tiene Y hoy ha sido así Paul ha culminado El ensayo Pero los demás Han provocado Que se pueda jugar De esa manera Yo creo que el juego Es global de todos Que cada vez El equipo Juega mejor Aunque sea un poco tarde Para la temporada Pero bueno Mejor que jugar Ahora sí Que a principio de temporada Un momento Que los chicos Se quieren decir Sí Míralo Yo tenía dos preguntas Un momento Que estamos acomodando Jordi Primero Felicitaciones Y Joan Covina Te quiere hacer dos preguntas Yo tenía dos preguntas Para Jordi Jordi Una filosofía Que tienes en el vestuario Nos la podrías decir Una frase O algo que digas Antes de cada partido Bueno Yo digo muchas frases La verdad es que No suelo apuntarme Lo que les digo Me sale Y es lo que Lo que suelo decirles Lo que Si es que es verdad Que hoy había que Bueno Que olvidarse De aquel De la final De la semana pasada Y que esta era Ahora otra oportunidad nueva Y no podíamos desaprovecharla El año que viene Si por desgracia No subimos Pues va a ser Muchísimo más dura Todavía que esta temporada Así que hay que aprovechar El momento Que ahora es Como lo que sí Le has dicho Que esto es presente Y la temporada que viene Es futuro Y el presente Es que la oportunidad De subir está aquí Hablaba Jordi De que la pelota Que tiene que llegar A por plan Lógicamente Es el último En la cadena esta De pasamanos Muy bien Y muy activo Se lo vio a Joan Lozada De segundo centro Te da tal vez Ese plus de explosión En el centro del campo Joan Que permite tal vez Quedar tres contra uno En el fondo ¿No? Si Bueno Había que hacer Un poco de cambios Debido a las lesiones De Axel Serrano Y Gerard Mayor Y bueno Los cambios Han salido bien Joan ha hecho Normalmente acostumbrado A jugar de ala Hoy ha pasado A jugar de centro Y ha hecho Extraordinario el trabajo Placando Y sobre todo Concentrando jugadores Para que los alas Pudieran Perico Y Pol Pla Pudieran tener Campo para correr Y Jordi Y Jordi Yo para acabar Bueno para terminar Jordi Este San Cugat ¿Tiene algo de sentimiento dragón? No lo sé No lo sé El sentimiento dragón Lo llevo dentro Y este Bueno Yo intento inculcar Lo que aprendí Con los míos Y en aquel club Que desapareció Y que intenta resurgir Otra vez Y es lo único Demostrar O sacar Todo lo que aprendí En ese momento Para seguir Que la gente Continúe con ese Espíritu Bueno Jordi Ahora festejar Con los chicos En el vestuario Muy buen trabajo Y felicitaciones Y bueno Esperemos que la vuelta Sea igual de buena Que la vida Ojalá Ojalá Muchas gracias Un abrazo grande Gracias Gracias Bueno Un San Cugat Que creo que la principal virtud Es esto que marcabas vos Joan El tema de los cambios De línea de carrera Que no sabes por dónde te parecen Sí Es No sé Lo decimos siempre San Cugat Tiene una Una historia Muy larga En cuanto a jugar a la mano Desde siempre Se ha conocido Que San Cugat Juega bien a la mano Que tiene un 3 cuartos Muy interesante En todas las categorías Y creo que A día de hoy Se está viendo En el senior Que la mitad O al menos Los puntales Que definen En la 3 cuartos Son Chavales jóvenes Sí Hoy bueno Creo que casi toda la 3 cuartos Era joven ¿No? Paul Gómez Creo que la 3 cuartos Se alimenta en algún sitio ¿Dónde se alimenta? ¿Dónde se alimenta? En realidad los gorditos van a Cruyén Los gorditos van a Cruyén Nuestro amigo Jordi Escolar Le encanta El pan natural de Cruyén Pan elaborado por ellos mismos En el Forn Pujada 173 en Poblenou Es el Forn del Poblenou Algunos de ahí del barrio Dicen Eso sí Va para Talona No es centro Va para Talona Y por supuesto También a agrupación A aseguranzas en persona Que estuvo aquí Y lógicamente Lo que decíamos En el entretiempo Con la gente del Tauch Mi entrenador De la selección catalana Jordi Bitlock Y bueno Que les mandamos Un abrazo también A Yolanda Español A las mamis Que estuvieron aquí Participando Y haciendo un poco De club Si se quiere A pesar de que San Cuba Presentaba un suerequipo Estaba la gente De Hospitalet También Y los otros dos equipos Era uno Rugby Tauch Barcelona Si no me equivoco Y creo que el otro Del Buc Que son también Que tienen Rugby Tauch Y que esto también Un poco De hacer grae De hacer club Y que la gente Se arrime a ver A ver este deporte Me parece que Es eso también ¿Cómo la ha visto usted En el campo de juego? Muy bonito ¿Le gusta estar ahí Al costadito? ¿Hay mucho tufillo A sudor con el calor? No, no Porque hacía viento Hacía viento Pero hacía calor Hoy Yo no sé Cómo le han pasado A los jugadores Pero los que estábamos En la banda De unido Los jugadores Pueden asegurar Que tenían mucho calor Pero eso no importa Espera porque me dicen Que el olímpico Está en la primera parte 21-0 Contra el Krat Tatán, tatán 21-0 El olímpico En una final Se está llevando Hoy finales de todo ¿No? Visión de honor Tanto masculino Como femenino Sí, hay que destacar Que Inef y el Jek No jugarán Y Es que el partido De tercero y cuarto puesto Entre dos equipos Que tienen la mitad De las plantillas Afectadas a una selección Que va a jugar En la copa del mundo Es un riesgo Finalmente queda Inef Tercero y cuarto Jek De división de honor femenina Exactamente Las posiciones que tenían En el liga Inef segunda Y llegué cuarto Y ayer se hizo El primer rugby playa Sin playa Exactamente A nuestros amigos De Anoya De Igualada Nos dijeron que la organización Estuvo fantástica Esa fue la definición Fantástica la organización Primer premio femenino Para Omar Turey Y hasta aquí Nos hemos quedado Muy bien Bueno Después ya el miércoles Estaremos hablando En nuestro programa Con Diego Pereira El entrenador de Anoya Decirle que no pudimos ir Por cuestiones de logística Ensayo del Brac 26-8 Señores tenemos campeón de España Se escapó Tricampeón de España Se escapó Sí señor Anuncio de usted Lo puede decir usted Lo es tricampeón de España Tricampeón de España ¿Qué equipo? El Brac Muy bien El Brac entre Pinares Probablemente tendremos A un invitado del Brac Estamos en ello Estamos trabajando en ello Cuando se pone a hacer lobby Usted es bueno Cuando se pone a hacer lobby Y se pone a trabajar Yo se lo digo a su papá Si quiere Es bueno cuando trabaja El problema es que hago Está en ello Cuando acabe el calor Todo el rato igual Todo el rato igual Esa brumita que ven encima Del césped artificial Es como Que pasa Que pareciera que corre un río Eso es calor Eso es vapor Que sale del césped artificial Y eso es lo que sienten Los jugadores En los pies Así que imagínense Acabas con las botas calientes Y quema la ranta del pie Ni una nube hoy Un día fabuloso Así que Bueno Nos empezamos a despedir Le agradecemos a toda la gente Que hace posible Que nos ayudó en el día de hoy A Silvia Que nos aguantó la carpa Gracias Silvia Exactamente Silvia Por favor que casi Casi nos volamos acá Y nos quedamos desprotegidos Usted sabe que yo al sol Me pongo rosa enseguida Me pongo como una gamba Nuestro amigo Jory Riboy Que sigue en el bar Porque no ha venido No ha vuelto aquí Se perdió Ya te podés quitar el peto Lo ves que resaltás más que nosotros Gracias A pesar de que estás muy guapa ¿Sí? Estás en un Gracias Estás en un lindo Por lo menos es corto Y no es como No es el camisón de La sábana de la última vez De Sanboy Al pica ya le digamos Que te ponga uno a tono Juan Codina Otro domingo que nos despedimos Porque nos encanta De esternos así ¿No? A ver si ya llega la próxima pronto Y en lugar de ser un césped Ya es en playa No sé si por streaming Pero el próximo será playa seguro Porque el fin de que viene Que hasta el de Feds La lanzamos ya El fin de que viene Que hasta el de Feds Así que ahí seguramente estaremos Viene con confeti Viene con piruletas Para los niños De la hora balada Y de mi zona Para todos Como siempre Esto no puede haber sido Sin nuestro equipo técnico Alberto Padilla En la realización Junto a Guillem Y Silvia lógicamente ayudando Y a los chicos Los cámaras A uno lo tenemos que ir a rescatar Desde el medio del monte Que está ahí perdido Está cogiendo piñas Sí, sí, menos mal Que le pusimos ropa Para los mosquitos Porque si no Se lo devoraban Aunque la 16 La hacía de centinela Pero bueno Nos despedimos hasta el miércoles Bueno, sí también por streaming Porque nos podemos ver Miércoles habrá enviado especial En Casa de Fels Seguramente habrá enviado especial Porque hay partido internacional Con un equipo escocés Así que estaremos ahí Siguiendo las pechotes de cerca Ya se los prometimos Así que ahí estaremos Bueno Lois Excelente trabajo a pie de campo Muy bueno como siempre Y ahora a disfrutar De todo el tiempo Gracias Nacho Trabajos de todos Nos vemos el miércoles Jordi Ribot Como siempre en todos lados Consiguiendo Hasta piruletas Así que nos vemos el miércoles también El miércoles nos vemos Venga Joan Codina Muchas gracias por todo Y me gusta que venga Así formal Formal No me venga conmigo Es de Vespa Es de Vespa No me venga con el chándal Venga a mí si usted sabe Yo pido que venga con corbata La próxima vez Corbata Con mucho calor Para corbata En invierno vendremos con corbata Corbata Lo prometemos Sí Para cuando haga frío Ocasiones especiales Lo prometemos Para el próximo día toca El sombrero de playa Canse de playa Sillita de playa Chanclas Piscinita pequeñita de playa La cervecita o el tinto de verano Y a compartir historias de la playa Sobre todo eso Piscinita de niños Eso para refrescar los pies Importante para este año Sí porque cada vez que va más La planta de los pies No sé si es por la edad o por qué Pero cada vez que va más La tenemos más delicada Sí Sí, sí, sí No ponerse las botas Uno le hace que los callos Ya dejen de existir en los pies Y quedan más sensibles Bueno, esto es lo que decíamos Fue todo Nosotros nos estamos escuchando El miércoles de 9 a 10 Por Radio Canal Barcelona 106.9 con Laura Balada Y gracias a todos Los que nos hayan seguido Como siempre Como siempre Gracias a todos Los estaremos colgando En el canal de Misiona En Youtube Y compartiéndolo en nuestro Facebook A ver si el anterior Tuvo casi 3.000 seguidores Y esta vez Si vamos por los 6.000 Siempre queremos más Así que le agradecemos A toda la gente que lo hace posible A Cruyent A Vertis Y a Agrupació Así que nos vemos En el próximo streaming Que seguramente será En la temporada que viene Temporada completa Y por qué no Con tres equipos catalanes En primera Hasta luego Nos vamos saludando Como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!